La Báscula, el peso de las ideas. ¿Cómo están? Muy buenas tardes, les saludamos cordialmente en este viernes, ya es fin de semana, muchas gracias por estar con nosotros en La Báscula. Es viernes de la otra versión con del doctor Jaime Tamayo, a quien saludo con mucho gusto. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias, pues de luto y mucho muy molesto, te diría que realmente enojado como el resto de los mexicanos por la humillación en la que nos colocó el presidente Peña. Efectivamente, pues hay mucha inconformidad en este país, indignación sobre todo por este hecho. Bueno, ¿qué le puedo decir? Hay veces que no se puede defender lo indefendible. Así es. ¿Y qué nos puede decir de este encuentro o desencuentro? Ya no sé ni cómo calificarlo, doctor Tamayo. Mira, por ahí en una carta que sacó un director de cine muy reconocido, mexicano. Alejandro González Iñárritu. Exactamente. Él señalaba que Santana había entregado lo que quedaba de dignidad del país, señalando que era como traidor a la patria. Yo te diría que la tradición a la patria viene de más atrás cuando Peña entregó o puso a disposición del capital extranjero el subsuelo del país y la superficie del país a las compañías mineras. Con la reforma energética. Con la reforma energética. Y que en ese sentido, pues ya alguna vez llegamos a caracterizarlo como un presidente que solamente por debajo de él podían estar Santana y Victoriano Huerta. Yo creo que en estos momentos se encuentra al mismo nivel de estos dos, si no es que por debajo. El asunto es que es un acto simbólico de entrega de la dignidad y de la soberanía nacional, más allá ya de la traición a la patria que significó, como dije, la entrega del subsuelo. Y lo digo así porque además lo hizo de tal manera que nos humilló a los mexicanos de una manera realmente brutal. Y te voy a decir por qué. No solo recibió a alguien que se ha expresado con tanto desprecio y con tantos insultos e injurias al pueblo mexicano, sino que además Peña, que lo recibe casi como jefe de Estado, una situación además inédita, nunca se había recibido un candidato a la presidencia de la República de Estados Unidos en México y mucho menos con un trato prácticamente de jefe de Estado. Y además en una actitud realmente, yo diría, de postración y casi de rodillas. Y te voy a decir por qué. Primero, realmente no hubo ninguna intención, como luego lo quiso hacer creer en sus Twitter y en sus entrevistas posteriores, que él había enfrentado a Trump. Es mentira. En la conferencia de prensa, Trump dijo, le informé, le dije, porque prácticamente no le consultó, que se hará el muro. Y sobre el asunto de quién lo va a pagar, lo veremos después, lo vamos a ver después, como un acto, digamos, de cortesía. Pero poco horas antes de salir a México, había dicho, se va a construir el muro y lo va a pagar México. Y horas después, lo vuelve a decir en Estados Unidos, el muro se va a construir y lo va a pagar México. Lo van a pagar los mexicanos. Y Peña en ese momento no nos miente. Y hasta después sale a decir que le había dicho que México no iba a pagar el muro. Pero no es cierto. Parece que piensa que no tenemos memoria. Como cuando dijo que Trump se parecía a Hitler y a Mussolini y después va a Estados Unidos a decir, yo nunca dije eso. Malinterpretaron. Y esta vez él dice que le dijo a Trump que no iba a pagar el muro. Sin embargo, cuando en la conferencia de la prensa aparecen los dos, Trump dice que ese tema no se trató y Peña no lo desmiente. No le dice, señor Trump, recuerde que yo le dije esto. ¿Sí? Sí. No lo desmintió. Hay quienes consideran que debió haberlo desmentido ahí, presidente. Si fuera cierto, yo no le creo. Yo no le creo porque es un gran mentiroso. Porque además nos descalificó. Porque en esa misma conferencia de la prensa él dijo que supuestamente nosotros los mexicanos habíamos malinterpretado las palabras de Trump. O sea, de veras, el señor que tiene en la cabeza que piensa que no sabemos leer o que no sabemos escuchar. Las frases de Trump están y están por escrito. Y las volvió a repetir horas después. Y lo que dijo de los mexicanos violadores y asesinos y narcotraficantes, ahí está. Y está por escrito de dónde saca que esa es una mala interpretación. Entonces somos nosotros los malos. Y luego va a entender que además vamos a ser los veladores de la frontera sur. Porque el problema principal pareciera ser que son los migrantes que vienen del sur de México. Y entonces vamos a ser la de cuicos de la frontera de los Estados Unidos. Y entonces habrá dos muros porque Trump va a ser el suyo. Dizque a costa nuestra. Y además nosotros tendríamos que hacer otro en la frontera contra nuestros hermanos latinoamericanos. Porque ya Peña señaló que eso es el verdadero problema. Lo cual nos distancia ahora de América Latina. Bueno, ya lo hizo desde hace mucho. Pero ahora nos coloca en una situación todavía peor. Es decir, somos simplemente los veladores de los Estados Unidos en la visión de Trump. Y a la que Peña se incorpora. Eso es lo que se nos dio a conocer. Ese fue un tema precisamente del que supuestamente acordaron que la necesidad de reforzar los niveles en la frontera sur de México con Centroamérica. Así es. Ahora, eso es lo que sabemos supuestamente que se da a conocer en la confesión de la prensa. Todo lo que se diga después y por Twitter, Peña no se le puede creer. Pero lo que dijo ahí, pues tenía quien lo desmintiera. Entonces, pues supongo que fue cierto. Y lo que dijo Trump, pues también debe ser cierto porque Peña no lo desmintió. Y lo dijo delante de él. Si fuera cierto que habían tratado el asunto de quién me iba a apagar el muro, pues sería absurdo que Trump, delante de Peña, lo dijera, dijera que no lo habían tratado cuando sí lo habrían tratado. Entonces, no es creíble. Pero una cosa que sí me resulta todavía más delicada es decir, lo que no sabemos. ¿Qué es lo que no sabemos? ¿Por qué están en una reunión privada? ¿Por qué no sabemos qué trataron? ¿Qué le ofreció Peña? Porque Trump no pidió la entrevista. Peña le pidió la entrevista. Peña lo invitó. Entonces, ¿qué le ofreció? Invitó a los dos candidatos, ¿no? Bueno, sí. Pero el que vino y el que aceptó ahorita es este. Y la respuesta de Hillary Clinton hoy es acusar al gobierno de Peña de un gobierno asesino, de un gobierno que desaparece y de un gobierno que tortura. Ahí están las declaraciones de Hillary de hoy. Perdón, del juez. Eso es la respuesta de Hillary. Seguramente ya verá si viene o no. Pero ya dio esa respuesta. Ahora, ¿qué es lo que...? Ese era un tema, doctor. ¿Cómo iba a tomar Hillary Clinton precisamente el hecho de que el presidente se haya reunido con Donald Trump? Dándole la posibilidad a Trump de que se convierta en, recupere de alguna manera, votos. Porque a pesar de que había habido un momento en que parecía colocarse ya por encima, cometió un error terrible que en Estados Unidos es imperdonable, de irse encima de un muerto en una guerra de invasión en Estados Unidos. Cuando lo acusa por ser musulmán a él y luego se va sobre, más bien sobre el padre y la familia. Así es. Si recuerdas. Y eso, pues no lo perdonan los norteamericanos porque los ven como héroes. Sí, claro, todos los soldados norteamericanos son héroes. Los soldados que mueren en esas invasiones son héroes. Y entonces Trump se vino para abajo. Y hoy empieza a tratar de recuperar alguna parte del voto latino, qué sé yo. Verse como un hombre de decisiones, jefe de Estado, que va y le dice a México lo que le va a hacer sin ningún temor. Que humilla y pone de rodillas al presidente de México. Y entonces, pues obviamente que Hillary se molesta porque esto le hace a Trump por lo menos figurar otra vez como un posible, un potencial ganador. Un hombre de Estado incluso. Y por ejemplo... Analistas consideran que incluso repuntaría hasta dos puntos. Así es. Porcentuales. Eso se lo regaló Peña a un personaje que es el enemigo de México y de los mexicanos. No solo de nuestro país, sino de los mexicanos que están allá. De los latinos. Sí, de los latinos en general y por supuesto de los musulmanes, pero de los mexicanos que están en Estados Unidos en particular. Lo ha señalado. Les ha dicho que son narcotraficantes y que son violadores. Y acaba de hacer una declaración de que ese muro se tiene que hacer. Que ahí está el ejemplo de fulanita de tal que fue asesinada por un migrante, ¿no? Bueno, pues y saquemos todos los que han sido asesinados por blancos. O sea, ese dato es absolutamente tonto, pero impacta y ratifica su lenguaje racista. Ahora, ¿qué también provocó en los latinos? Doctor, sí, pregunta. De hecho, en su presentación de su política migratoria, utilizó este argumento. Así es. Testimonios de familiares de personas que presuntamente habían sido victimadas por inmigrantes. Inmigrantes, así es. Y esto sin lugar a dudas que impacta, ¿no? Y lo hace, exactamente. Y lo hace en el contexto de esta entrevista con Pompeña. Entonces, obviamente, el tipo, pues, había lo que venía. Y como dicen, pues, Trump ganó. Por ahí un periódico, un reputado periódico norteamericano decía momentos antes, horas antes del encuentro que era, como decía, este, juego de tontos, ¿no? Para estar jugando el juego de tronos. Bueno, yo te voy a decir que Trump demostró que no era tonto. ¿Sí? El que no era tonto de ese juego era Trump. Y es el gran ganador. El principal beneficiario de esta reunión. Y por supuesto que esto molestó a Hillary. Pero lo peor, como lastimó, no solo a estos mexicanos que vivimos en México, sino a los mexicanos que viven allá. Y hay que ver la reacción de los líderes chicanos, de los herederos de este combativo líder chicano, César Chávez, que precisamente están acusando a Peña de que en esta reunión secreta, de la que no sabemos qué realmente trataron, se pusieron a negociar el muro en el que Higa, ¿verdad? Debiera construirlo para ver qué tajada le tocaba a Peña y qué tajada le tocaba a Trump. Pero como Trump es un hombre, bastante inteligente al parecer, vio que el gran negocio no estaba ahí, sino de otra manera, y probablemente no le importó. O probablemente lo pactaba, según dicen los chicanos, ¿no? Es decir, Higa, ¿quién es? Pues la empresa que le regaló la famosa Casa Blanca o le dio de manera muy irregular, en precio muy irregular a la esposa de Peña Nieto, que en realidad es un regalo para Peña, que luego generó todo ese problema que hemos conocido de la Casa Blanca. Entonces, y una empresa muy privilegiada por el gobierno de Peña desde cuando era gobernador. Entonces, esta es la impresión que tienen los chicanos, y lo está diciendo no alguien que fue entrevistado en la calle, lo está diciendo uno de los líderes a quienes se le señala prácticamente como el heredero de César Chávez, ¿sí? Es decir, el líder quizá más importante de los chicanos. Y yo diría en ese sentido que, bueno, lo bueno de todo esto es que va a provocar esta reacción de los chicanos, es decir, y de los mexicanos norteamericanos y los mexicanos que trabajan allá, de reagruparse frente a una doble amenaza, la amenaza de Trump y la amenaza de Peña. Y ojalá... Doctor, ahorita hablamos de esa doble amenaza, están pidiendo una pausa. Entonces, regresamos viernes de la otra versión con del doctor Jaime Tamayo, ya volvemos. La báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en este viernes de la otra versión con del doctor Jaime Tamayo. Doctor, nos quedamos en esta situación doble que mencionaba. Porque, mira, te decía que este Peña nos puso a nosotros realmente como tontos, además de la humillación. ¿Como tontos? ¿Por qué? Porque dice que nosotros no entendimos bien los mensajes de Trump, que no quería decir lo que dijo seguramente o no sé qué es lo que... Cuando malinterpretamos. Cuando malinterpretamos, ¿no? Pero, además, él prácticamente acepta que se va a levantar ese muro, que es el derecho de levantarlo. Nunca negó que nos iba a pagar, según parece. Pero lo que sí tenemos claro es que Trump, y volvió a decirlo y volvió a amenazar, desde el primer día que llega el gobierno va a empezar a expulsar mexicanos a lo bárbaro. Cosa que, además, no es novedad, como ya lo hemos señalado aquí. Obama es el presidente que más mexicanos ha expulsado, sin hacer tanto ruido, y apareciendo así como más amistoso hacia México. Pero Trump dijo que desde el primer día, dos millones. Iba a expulsar dos millones de mexicanos. Dos millones. Así lo dijo, dos millones. Entonces, obviamente, pues eso es un agravio muy fuerte. Yo diría que la única ventaja, decía, es que eso haga que los norteamericanos y los mexicanos sumen esfuerzos para detener a este loco, y en todo caso, si llegara a ganar, busquen ya una alternativa propia. Ya algunas veces, en los años 70, se habló de crear la República de Aztlán. Parece un sueño, pero yo espero verlo convertido en realidad antes de irme de este mundo. Yo te lo digo, sí es posible. Tenemos casos como las repúblicas populares de Donetsk y de Lugansk, en Ucrania, donde una minoría fue acorralada y acosada. Una parte decidió integrarse a Rusia en el caso de Crimea. En el caso de estas dos zonas, se plantearon un modelo federalista, no se aceptó, y hoy están en un modelo separatista. Pasó en Osetia, pasó en Acacia, con apoyo de Estados Unidos pasó en Kosovo. ¿Ya no han planteado esa posibilidad, doctor? Exactamente. Entonces, yo creo que no es descabellado que en el mediano plazo se reconstruya ese México que nos robaron en la República Popular de Aztlán, que tiene que comprender Texas, California, Nuevo México, una parte de Arizona, una parte de Nevada, que obviamente sería la zona quizá con mayor riqueza de lo que hoy es Estados Unidos. Y que históricamente nos pertenece, nos fue arrebatada de manera absolutamente ilegal, porque no solamente fue un asunto de la guerra en sí misma, sino fue una guerra ilegal. Esa guerra, que la declaró el presidente Polk, la manejó con una serie de argumentos de supuestas ofensas o ataques a militares norteamericanos, etc. Que el propio, fíjate, que el propio, siendo todavía congresista, Abraham Lincoln se opuso y dijo que tenía que probarse las acusaciones contra México. Y después de la guerra, el Congreso declaró que había sido ilegal, que efectivamente no había pruebas y no había las famosas provocaciones mexicanas. Sabemos que Estados Unidos se especializa en provocar estas situaciones falsas generalmente para invadir países. Este es el caso reciente que ya se puso en evidencia, pero que todo el mundo sabía, de la inexistencia de las armas químicas en Irak, etc. El incidente en Tonkin que se dio para invadir Vietnam, o el autoatentado contra un barco norteamericano que provocó la guerra, entre comillas, la guerra contra España y se apoderaron de Filipinas, de Puerto Rico y de alguna manera de Cuba en su momento. O en el caso de la invasión a Veracruz. Siempre hay ese tipo de autoprovocaciones. Entonces, bueno, en este contexto estaríamos en una situación de esta naturaleza. Pero bueno, volviendo al tema, te diría que la República de Aztlán, la República Popular de Aztlán, no es una idea descabellada, es una idea que prosperó mucho entre los chicanos en los años 70 y que en la medida en que se asimilaron en buena medida en la política norteamericana, empezó a diluirse. Yo creo que hoy puede empezar a recuperarse. Tienen cada vez más presencia política. Están presentes en alcaldías. En alcaldías, perdón. Tienen poderío económico, efectivamente. Han tenido una de las más importantes, como es la de Los Ángeles. En fin, empieza a gestarse un movimiento chicano participativo de gran peso en todas estas regiones. Y, como dije, así como esta guerra injusta y ilegal, que era la adviación que hice sobre estas formas de actuar, esta guerra ilegal contra México, que generó la separación de estas partes que fueron tomadas por los Estados Unidos, podría también dar la base para que en un momento dado se exija, por parte de los mexicanos ahí, en que se vieran discriminados, ¿verdad?, y que se viera una situación de persecución como la amenaza a realizar Trump. Bueno, pues que entonces también se replantíen la posibilidad de separarse. Como dije, hay casos nuevos muy actuales en ese sentido y, pues, que tendrían toda la justificación histórica, política, y que, es decir, en el contexto también en el que está renanciendo también la idea del pensamiento afroamericano, que había perdido también Fueye durante muchos años, después de los setentas, ochentas, pero que hoy empieza a recuperar fuerza a raíz de los crímenes cometidos contra negros por parte de la policía. En este contexto, bueno, es posible. Y escenario impulsado por el discurso racista y genocóbico de Donald Trump. Así es, de Trump, exacto. Entonces, eso sería, digamos, lo que yo vería de positivo, la posibilidad de que se reactivaran movimientos, en el caso de los negros, lo estamos viendo ya, y esperemos que en el caso de los chicanos vengan a reactivación y a mediano plazo, pues, empiecen a retomarse las banderas de la República Popular de Aztlán, ¿no? Claro. Doctor, entonces, bajo este escenario, ¿qué podemos mencionar de los primeros cuatro años de la administración del presidente? ¿Todo en cuenta que ya rindió, pues, el informe? Entregó su informe. Bueno, más bien se entregó, no rindió informe, y se entregó el encuentro con jóvenes, nada más. Sí, sí, sí. ¿Qué se puede mencionar? ¿Hay algo positivo en el país o de plano? Bueno, yo... Estamos muy mal. Yo revisaría en lo que se quiere presentar como informe bajo algunos temas. Es decir, el señor nos habla... Digo, así habría que hacer una revisión minuciosa, ¿no? Claro, del informe, sí, pero digo, simplemente habría que señalar que el informe incluso, como se nos ha querido presentar en los spots y con la información suelta que se ha dado a conocer rápidamente, pero el informe es bastante voluminoso. Claro. Bastante, este... Llevaría mucho más tiempo a hacer una cuestión más detallada. Pero habría que decir que está lleno de frases y de... tramposas y mentirosas, ¿sí? Por ejemplo, se habla de una educación incluyente y no sé, de calidad. Cuando estamos viendo que se está recortando brutalmente el presupuesto en educación. Entonces, no puede ser que la educación va a subir solo porque corran maestros, que es lo único que ha sido la llamada reforma educativa, ya lo hemos visto, lo hemos discutido en muchos otros casos, y que además está ya prácticamente en la lona esa reforma, ¿no? a estos momentos. Luego, tenemos el asunto de la seguridad. ¿Cómo se atreve a hablar de seguridad y de que la seguridad mejoró? Cuando estamos viendo el informe del Instituto de la Paz, que habla que estamos al nivel de Irak y de Afganistán, de dos países en guerra. Estamos al mismo nivel, 30 mil, 35 mil muertos al año. Sí. Son 33 mil los que menciona el informe. 33 mil. Entonces, equivalen, según este informe, a Irak y a Afganistán. Así nos pusieron. ¿Cómo es posible que se atreva a decirnos que eso es seguridad? ¿Sí? Esa es una burla. Otra vez, si hablamos de la economía, este país está arrastrando ya una situación económica como no la había vivido en muchísimos años. Hay una crisis financiera. Está endeudadísimo. El jueves, dos de las grandes compañías calificadoras nos pusieron en nivel ya negativo. Negativo. Estamos como los países de África, ya también en la economía. Tenemos un sobreendeudamiento. Por cierto, ¿a dónde se fue ese dinero? Si se está recortando en educación, se recorta en salud, se recorta en seguridad. ¿A dónde está yendo ese dinero? Supuestamente todo el dinero que iba a entrar con las reformas, pues no entró. Sin embargo, sí entró mucho dinero de préstamos extranjeros, de préstamos del exterior, de préstamos del exterior. Eso nos ha colocado en esta sesión crítica que ya nos colocaron, decía yo, en una calificación negativa. Creo que es la primera vez en la historia de este país, quizás con la excepción después de la crisis que provocó Salinas, con el inicio del gobierno Cedillo, la de diciembre del 94. Si es que entonces es la única ocasión en que hemos estado en situación de... Y además de que ya se anunció un recorte que podría ser de 300 mil millones de pesos en el presupuesto del 2017. 2017, exacto. Entonces, luego el informe, hasta donde yo lo alcancé a ver, en el informe no se está informando. Otra vez caímos en lo del año pasado. Nos está prometiendo, revisen con cuidado el informe y van a darse cuenta que buena parte es lo que dice que se va a hacer. No, señor, a mi informe me queda hecho. No me diga qué va a hacer, porque lleva cuatro años diciéndonos qué va a hacer. Y lo que ha hecho es un desastre este país. Entonces díganos qué hizo este último año. No nos diga qué va a hacer. Entonces, el informe también es un informe que está en ese sentido... Yo no sé si él pensó, su asesor, su superasesor, lo convenció de que creara un... ¿Quiere conocer al superasesor, doctor? Ahorita le vamos a presentar la foto. No sé si el productor la tenga lista por ahí, pero, señor productor, a ver si nos pones la foto también para que el doctor Tamayo lo conozca. Si le dijo que detonara una bomba de humo para crear una cortina y el informe pasara desapercibido. Ahí está, mira, doctor. Bueno, este señor gana más de 200 mil pesos. Así es. No reporta ningún bien. Lo que quiere decir... Carlos Pérez Verdía Canales se llama este señor. Carlos Pérez Verdía Canales es el superasesor del presidente. Gana, como usted menciona, doctor, 203 mil 487 pesos. Y ciertamente él se negó a presentar su declaración 3 de 3. Yo no sé si tendrá muchas casas chicas o se la pasa jugando en el billar para que se gase 200 mil pesos al mes y no tenga entonces que reportar. Ni una bicicleta, ¿eh? Pues así dijo él. Ni un departamentito en Peralvillo. No tiene nada. Declaró que no tiene un solo bien patrimonial. No tiene casas, no tiene departamentos, no tiene terreno, no tiene joyas, no tiene obras de arte, ni cuentas bancarias. Se va a pasar en el casino, ¿verdad? Apostando a los 200 cada vez. Yo creo que se va a ver a todo. Bueno, doctor, vamos a hacer una pausa. Una pausa. Regresamos con el doctor Jaime Tamayo. Viernes de la otra versión. La báscula. El peso de las ideas. Bueno, continuamos con el doctor Jaime Tamayo. Viernes de la otra versión de La báscula. Bueno, ya conocimos al superasesor del presidente que yo creo que no lo asesora en absolutamente nada. Y no está mal por él. Digo, yo creo que también tiene responsabilidad y mucha el presidente en hacerle caso. Claro. Eso nos habla de una serie de limitaciones. Por supuesto, no queremos sonar a Einstein en la presidencia, pero alguien medianamente razonable, ¿no? Pero por lo menos sus asesores, que tuvieran alguna idea de las cosas. Yo te digo, le va a haber planteado, genera una cortina de humo, avienta una bomba de humo para ahí, que no se vea el informe, porque no hay nada que informar más que desastre. Y se va a... Como fue en vísperas del informe, precisamente. Exactamente, la visita de Donald Trump. Usted considera que fue como una especie de cortina de humo. Yo creo que lo pensó así, pero yo te digo que eso le salió pésimo. La bomba resulta que no era de humo, le estalló en la cara y ya lo vemos embarrado, digamos. Pero, en fin, yo quisiera decir en el sentido, bueno, yo sí creo que hay una traición a la patria, efectivamente, que viene de más atrás, pero hay una humillación hacia los mexicanos terrible. Esto no puede quedar así. Me parece que la sabiduría del constituyente del 17, cuando previó la pena de muerte para los traidores a la patria, partía de la historia de este país. Hemos tenido un Santana, hemos tenido un Victoriano Huerta, hoy tenemos un Peña Nieto. Yo creo que lo menos que podemos esperar es que el Congreso actúe y que lo destituya, si el señor no renuncia. No es posible que tengamos un presidente que nos haya puesto de rodillas, que haya humillado a los mexicanos, que nos haya llamado tontos, que no entendemos lo que realmente dijo Trump y que Trump se encargó de decirle que el tonto era él, que no entendía lo que acaba de decir horas antes y que lo vuelve a decir horas después. Entonces, no puede ser que este señor siga gobernando este país. Me parece que el Congreso debe actuar. Me parece que tenemos el gran ejemplo de Guatemala y siempre vemos a Guatemala con mucho desprecio y siempre lo vemos como... Y, sin embargo, tuvieron la capacidad de movilizarse, de organizarse, de detener, de destituir a un presidente y de meterlo a la cárcel por corrupciones que tendrían un peso menor de todo lo que ha pasado con el gobierno de Peña Nieto. Pero esto, digamos, yo creo que ya es imperdonable. La gente aquí empezaba a molestarse por cosas que me parecían, pues sí, importantes, que en otros países provocan renuncias de ministros, como el haberse pirateado algunas frases en su tesis. Me parece mucho más grave el asunto de la corrupción. Todavía mucho más grave los crímenes de Estado en los que hay una responsabilidad directa de él, como en el caso de los comisionados, que él indirectamente ya lo reconoció. Aquí señalamos su responsabilidad cuando él nombra un comisionado en seguridad y este comisionado ordena disparar y oculta la información en Ochistlán. Y dos días antes lo destituye, por eso, entonces, obviamente que hay una responsabilidad. Pero más allá de eso, se da esta situación, se da lo de la reforma energética primero y se da esta situación con Trump. Creo que es imposible que este México siga siendo gobernado por ese señor. Muy bien, doctor, pues cerramos este tema y hablando, como usted menciona, de destituciones, pues sí, donde sí hubo destitución fue en Brasil y precisamente luego de nueve meses de un polémico, intenso y dramático proceso de impeachment, el Senado de Brasil aprobó por amplia mayoría la destitución de la presidenta Dilma Rousseff por manipulación de cuentas públicas y puso así fin a 13 años de gobiernos de izquierda del Partido de los Trabajadores. Sin embargo, pues no quedó inhabilitada, no quedará inhabilitada para ocupar nuevos cargos públicos. Doctor, esto se ha mencionado incluso a nivel latinoamericano que representa, pues un golpe de Estado, ¿no? Sí, ya lo habíamos señalado previendo que podía ser así. Así es. ¿Por qué un golpe de Estado? Porque un órgano del Estado, en este caso del Poder Legislativo, excediéndose en sus atribuciones, y ahorita digo porque excediéndose en sus atribuciones, destituye a otro órgano para dejar un presidente afín a las políticas con las que un grupo que al final se convierte en mayoría sin ser mayoría electoral en el Congreso. Es que estamos hablando de que la presidenta Dilma fue destituida por alteraciones de carácter administrativo, no por las causas que la Constitución brasileña prevé como delitos por los cuales puede ser destituida. No cometió un delito, cometió fallas administrativas. Por esas fallas administrativas que, por cierto, todos los presidentes anteriores las habían realizado, era casi una práctica, como manejar, digamos, maquillar cifras, manipular las cuentas públicas para obtener o variar un poco el gasto público, qué sé yo. Nada que implique una apropiación de recursos públicos, una cuestión, por supuesto, censurable y en ese sentido pues podría haber habido una censura e incluso algún otro tipo de castigo, pero no la destitución porque la Constitución brasileña no la prevé. Incluso este personaje que ha servido de instrumento ahora para los golpes como es Almagro, el secretario general de la OEA, señaló que esto cuando estaba antes de darse estaba apuntando hacia un golpe de Estado. El expresidente del Tribunal Superior de Brasil acaba de denunciar que esto es un golpe de Estado que está por fuera de la ley. ¿Quiénes son los que realizan el golpe? Una mayoría de senadores en este caso el 60% de estos senadores que están indiciados en delitos, en delitos, esto sí, ¿qué hacen? Se defienden pactando con un vicepresidente que tiene también antecedentes terribles y ese fue el gran error de Dilma Temer haber pactado con este personaje que además se ha comprobado que es un agente o que por lo menos fue agente norteamericano de espionaje probablemente de la CIA. Este personaje y eso digo no es algo que de especulación y conspiración está documentado. Ya una vez lo documentamos aquí. Lo tratamos aquí, exacto. Así es. Entonces, este personaje pacta con apoyo de la Embajada norteamericana, etcétera, pacta con esta bola de gánster que también nos muestra la descomposición de la clase política brasileña que no está muy lejana de la mexicana. El 60% de los senadores son delincuentes, están procesados penalmente en procesos. Y lo salva el fuero, ¿no? Y el fuero lo salva. Pactan para que no vayan ellos a la cárcel, ¿sí? Y el pacto es vamos a destituir a la presidenta. Como no le encuentran delito, entonces, pues hay que ver por dónde la agarramos. La agarramos por una falla administrativa que no es razón para destituirla ni ética ni legalmente. Por eso hablamos de un golpe de Estado. Pero también creo que la elección para México es que un poder autónomo, independiente, así sea en este caso, bueno, estamos hablando de un poder que actúa por fuera de la ley. Aunque haya de por medio otros intereses. Por supuesto, pero se demuestra que pueden destituir a un presidente y tenemos el caso de Guatemala. Lo lamentable es pues que en este caso se reproduce ese modelo que ha venido imponiendo desde que llegó Obama al poder de estos golpes suaves. Se practicó en Honduras, se practicó en Paraguay, donde algunos hay un poco más de intervención del ejército, de violencia, como fue en Honduras. En Paraguay llegó también a haber actos de violencia. En Ucrania, que fue prácticamente un golpe de Estado muy violento, donde se recurrió incluso al secuestro de diputados para poder tener mayoría, que la minoría pro-yanqui tuviera mayoría, y entonces secuestraron diputados, amenazaron al presidente de la Cámara de la Duma, ahí se llama Duma, la Cámara de Diputados, para que se retirara y poder ellos manipular el proceso y bueno, con las manifestaciones violentas que promovía Estados Unidos a través de sus instituciones encargadas de ello. En este sentido, digamos, el papel que le da una no legitimidad, una legalidad entre comillas a estos actos que han sido los congresos, la Duma, el Congreso de Honduras, el Congreso de Paraguay y hoy el Congreso de Brasil. El de Brasil es, digamos, el golpe suave más suave, pero es un golpe que se puede revertir. Ya ayer empezaron las manifestaciones en la calle contra el golpe en Brasil, ya hay cada vez más malestar por las políticas que amenaza, que empezó a aplicar todavía como interino y que va a aplicar ahora que queda ya hasta el 18, Temer, de restricción de gasto público, de disminución de políticas sociales, etcétera, y que van a generar como sucedió en Argentina que en mes y medio ya había un millón y medio de pobres con la llegada de Macri con esas políticas económicas neoliberales, bueno, Temer va por la misma política. Y normalmente cuando un país organiza algunos eventos tan importantes como los Juegos Olímpicos quedan en situación difícil económica. Claro, eso va a ser algo que les va a pegar todavía más. Hay que recordar qué le pasó a Grecia. Hay países que no tienen... Ah, pues ahí está un ejemplo claro. No es la única causa, pero fue un detonante. Pero es un factor fundamental. Porque se invierte mucho y no se gana absolutamente nada. Es falso que diga es que van a venir muchos turistas. Como el cuento aquí que todo el mundo traía de las Juegos Panamericanos. Yo siempre dije eso. Era una barbaridad. Me parecía un gasto inútil, absurdo. Y bueno, fue un gasto enorme y ahí tenemos los elefantes blancos que se están echando a perder, etc. Pero bueno, el caso de Brasil hay estadios que se hicieron para esto en la selva amazónica. Que en meses van a estar invadidos por la propia selva y a través de borrados. Porque así es la selva. Pistas aéreas que van a desaparecer también bajo el mismo efecto. Todo eso pues realmente va a pegar más las políticas de austeridad y antisociales que tiene en plan Temer para echar a andar y su vínculo con una oligarquía muy racista que se expresa incluso en la integración de su gabinete va a generar todavía una situación de mayor malestar y de mayor conflicto. Es muy probable porque además la intención de voto es clarísima que Lula si no lo logran porque también lo están persiguiendo si no lo logran inhabilitar va a ganar las elecciones. Pero también es probable que se dé un movimiento tal que terminen destituyendo a Temer. Siempre he pensado que el hecho de que Dilma se haya metido en estos problemas fue por haber ayudado a Lula cuando pensaban sobre serias acusaciones lo pensaban procesar y ella lo rescata le da un cargo público para otorgarle fuero y ahí prácticamente empiezan los problemas de Dilma Rousseff. Sí, bueno las acusaciones contra Lula también son muy pobres sí, claro pero si estaban en ese pan como de venganza sí, claro porque estaban queriendo vetar el acceso de Lula el regreso de Lula pero las acusaciones contra Lula ya venían de atrás y cuando venían las acusaciones contra Dilma sale a defenderle a Lula y entonces a Lula se le echan encima con esas acusaciones y Dilma lo incorpora a su gabinete con lo cual no le da fuero sino que no lo deja en manos de un juez inmediato que era el que estaba respondiendo a la derecha sino que pasa a ser objeto de digamos si tendría que ser acusado tendría que ser ante el tribunal superior y este tenía que revisarlo entonces lo que querían ellos que fuera a través de este juez que es un juez de ellos un juez a modo así es y bueno pues finalmente Lula quedó en manos de ese juez obviamente él va a poder apelar y todo pero ya lo habían tratado de llevar incluso a la carta si por supuesto y por supuesto que lo que ocurre en Brasil ya fue seriamente criticado por Venezuela Bolivia Ecuador y Nicaragua que integran esta alianza bolivariana para los pueblos de América así es y yo creo que por buena parte del mundo bueno la OEA también mira si el propio Almagro que te decía es tan tan proclive más bien lo que sabemos Morales dice nomás anda tratando de cuestionar a los estados progresistas pero no se no se trata de los de derecha porque ahí no los toca sin embargo si hizo en su momento una crítica al procedimiento para destituir a Dilma señalando que era un golpe de estado así lo dijo prácticamente porque no se ajustaba a la norma constitucional y en ese sentido si la cuestión no establecía ese derecho bueno esa jurisdicción digamos del poder legislativo para destituir a la presidenta si no es bajo ciertas condiciones entonces se estaba había una pues una violación de la legalidad y prácticamente un golpe de estado vamos a hacer una pausa doctor regresamos viernes de la otra versión con el doctor Jaime Tamayo ya volvemos a la báscula la báscula el peso de las ideas continuamos con el doctor Jaime Tamayo en la báscula viernes de la otra versión hace algunos días fue pues brutalmente asesinado el viceministro del interior de Bolivia Rodolfo Illanes y bueno primero fue tomado como rehén luego trasladado a un cerro conocido como la antena donde fue vejado torturado y golpeado hasta la muerte y básicamente pues el gobierno de Bolivia acusó a un grupo de mineros cooperativistas de haberlo asesinado doctor porque es importante precisamente este hecho en Bolivia y bueno un caso que si trascendió precisamente por la importancia que reviste y luego se habla incluso de un intento de homicidio intento de atentado ya contra el presidente Evo Morales platíquenos del tema mira no es la primera vez que tratan de matar a Evo hay por lo menos un caso de un norteamericano que fue detenido en Bolivia enviado por la CIA hay una serie hay incluso un libro que documenta todos los intentos no se trata de un caso como el de Fidel Castro pero si ya ha habido por lo menos un intento clarísimo de asesinato de Evo y otros que apuntan a que se buscaría digamos generar una una estación crítica que terminara con la muerte de Evo Evo Morales porque es el líder que queda de alguna manera tras la desaparición de Chávez en América Latina de esto que se conoce como el socialismo del siglo XXI Evo ha empezado a crecer digamos regionalmente ya no es solamente líder de los bolivianos sino también el líder de un sector importante de América Latina que hace frente al imperio de Estados Unidos que ha sido muy claro muy contundente que en una ocasión incluso si mal no recuerdo lo tratamos aquí hubo una especie de complot aunque algunos digan que es esa visión conspiracionista pero hubo una especie de complot entre el gobierno norteamericano el francés y el español cuando su avión venía de una reunión en Rusia no sé si recuerdas y que no lo dejaban aterrizar y estaba a punto de quedar sin gasolina y al final pudo aterrizar ya en un caso extremo todo parece indicar prácticamente que el avión iba a tener que caerse con Evo arriba lo acusaban de traer supuestamente Snowden que tampoco hubiera sido un acto ilegal el avión presidencial es territorio en ese caso el presidente yo quiero ver que aquí tratemos de tirar el avión de Obama cuando pasa por encima de suelo incluso también se de la que traía droga siempre hay alguna excusa fue una cuestión muy falsa y ya digamos ahí fue un acuerdo entre países de la Unión Europea y Estados Unidos para presionarlo o humillarlo porque lo que buscaban era subir al avión y revisarlo y no sé cuánta cosa y bueno en este caso es un movimiento no de mineros porque la prensa luego lo maneja mineros y uno piensa en trabajadores mineros ok si son mineros pero no son trabajadores mineros estamos hablando de cooperatistas mineros que tienden a convertirse cooperativistas perdón que tienden a convertirse en algo así como pequeños propietarios diríamos en términos clasistas como una pequeña burguesía minera que se han aliado con el capital con gran capital privado en la explotación surge originalmente como una cooperativa de trabajadores mineros pero en la medida en que se empiezan a ver beneficiados y que empiezan a transformarse digamos sus intereses de ser meros trabajadores que vienen de la explotación de la mina a personas que empiezan a acumular riqueza entonces empiezan a crecer otro tipo de intereses y de ambiciones se ligan con el gran capital minero violando la ley que por un lado los favorece porque les permite tener prácticamente exenciones de todo tipo y facilidades de todo tipo incluso para la importación de maquinaria pero que esto los favorece en la medida que supone que son trabajadores que ellos mismos son los que a través de esta cooperativa se organizan y obtienen bueno sacan el mineral y lo trabajan etcétera pero cuando esto ya se convierte en una empresa con intereses de capital incluso de capital extranjero pues ya no tiene por qué ser así y ellos están peleando que se les permita entre otras cosas mayores acuerdos con el capital y mayores exenciones lo cual es una contradicción si para obtener mayor rendimiento mayores ganancias y obviamente esto se vincula con movimientos que ya se han venido dando de lo que sería la oligarquía una oligarquía por cierto muy racista incluso con toques a veces medios nazis en Bolivia estuvo un tiempo entre paréntesis Barbie Klaus Barbie el carnicero el famoso carnicero de Lyon de Lyon con Y de Francia que fue uno de los nazis más señalados por su violencia su agresividad y estuvo ahí ¿sabes por qué? porque la CIA lo llevó ahí y trabajaba allá para la CIA y parece ser que él estuvo bueno obviamente él participó y fue el asesor del golpe de estado de René Barrientos el general René Barrientos que después fue el que ejecuta al Che Guevara y acaba pues con la guerrilla boliviana pero parece ser que él estuvo detrás de la orden para que ejecutaran al Che todavía incluso Barbie bueno lo que te quiero expresar es que la ideología nazi directamente de uno de los grandes nazis está presente el tiempo que estuvo ahí se hizo de algunos seguidores y están siguiendo este mismo tema están en Santa Cruz están en otras zonas son gente en una comunidad en un país donde hay una comunidad indígena mayoritaria son criollos blancos y racistas y cuando se expresan uno puede ver incluso en Youtube de repente algunos de sus videos y son de una agresividad y una de un racismo y de un desprecio hacia los indígenas terrible y Evo representa a esos indígenas él mismo es un indígena entonces lo ven con mucho coraje y ahora parece ser que ellos están de alguna manera también detrás de este movimiento y que lo que se buscaba bueno es generar una gran revuelta digamos encabezada por estos cooperativistas que incluso se les encontró explosivos etcétera y que terminan incluso con la vida de Evo lo que pasa es que se adelantaron bueno tenían secuestrado a este viceministro que había ido a tener como algún tratando de de bajar la presión que había porque había mucha violencia en sus protestas negociar y llegar a cuervos para evitar la violencia lo detienen lo obligan o lo hacen pues que hable y que pida que se les conceda para que lo liberen y poco después lo empiezan a torturar parece ser que según lo que las actas fue latilleado y fue torturado antes de ser asesinado y asesinado a golpes de manera muy brutal por ellos y acordado por los dirigentes están detenidos ya algunos de los dirigentes de esta cooperativa de la federación de cooperativistas precisamente y ahí se encontraron una serie de elementos para decir que esto no fue como un acto meramente espontáneo sino que había la intención de ir ya contra el gobierno de Evo como dije ya había habido otros intentos estaban encabezados por estos grupos desestabilizadores definitivamente parecidos a los que se dieron en Ucrania o a los que se han dado en otros países y que corresponden a este tipo de hay un manual de estrategia de Hart es un ideólogo de un centro que le pusieron a Einstein que nada tiene que ver con Einstein pero que es un centro que está financiado indirectamente por la CIA a través de los institutos estos por la democracia que tienen en Estados Unidos que son parapetos digamos de la CIA y a través de esto se le financia y se basaron sobre todo en la experiencia del movimiento que lograron crear por cierto con apoyo de otro gran financiero y vinculado a las crisis financieras que es Soros George Soros bueno para derrocar al gobierno de Milosevic en Yugoslavia y de ahí se dieron las llamadas revoluciones de colores y este modelo este esquema lo pueden encontrar está traducido en español está en internet habla de cómo ir de estas marchas aparentemente pacíficas seguir creando estas condiciones hasta lograr derrocar a estos gobiernos y poner gobiernos afines a la política norteamericana y estos cooperativistas que están aliados al gran capital es capital nacional o extranjero porque supongo que también hay intereses de otros países sí por supuesto obviamente que entra también capital extranjero porque esta élite esta oligarquía siempre estuvo vinculada al gran capital extranjero porque ellos pues cómo se iban a rozar con los indígenas y entonces sus vínculos eran los grandes propietarios de las minas etcétera las minas luego fueron expropiadas nacionalizadas luego vino el modelo cooperativista después de la crisis de la minería pero ahora los están utilizando digamos para confrontarse con el gobierno de Evo y ellos ya lo habían intentado hacer cuando formaban movimientos separatistas entre comillas porque no tenían apoyo popular en algunas regiones regiones ricas por cierto de Bolivia que no aceptaban estar dirigidos por un indio es decir nosotros tenemos el orgullo desde que en la época de Juárez ya tuvimos un presidente indio acá estos señores en pleno siglo XXI reniegan de un presidente indio cuando precisamente en Bolivia no tuvieron ningún empacho en apoyar un golpe de estado y un gobierno militar narcotraficante no si recuerdas el de Mesa con Luis García Mesa y un grupo que estuvieron señalados directamente por la DEA ese gobierno no lo recuerdo doctor de hecho este tema fue algo complicado obtenerlo porque no surge luego a veces mucha información de lo que ocurre en países como Bolivia así es pero lo que te quiero decir es que llegaron ese es un caso patético donde podemos ver en los niveles a los que se puede llegar a tener un presidente narcotraficante presidente narcotraficante y no porque lo diga yo porque si él era de derecha o de izquierda o lo que fuera era por supuesto de derecha sino porque eso lo dijeron lo dijo la DEA y los organismos internacionales digamos encargados del asunto de la persecución del tráfico de drogas sin embargo los bolivianos apoyaron a Evo fueron derrotadas esas posiciones y llegó Evo a la presidencia y acabó prácticamente con la mafia narcotraficante claro él apoyó a los cultivadores de coca que es muy diferente porque la coca en Bolivia no es necesariamente no necesariamente se transforma en cocaína es algo que necesitan los indígenas incluso en las zonas altas para poder tener tener este y es legal se come se mastica hay quienes hay hasta dulces de coca hay dulces exacto entonces él era un líder cocalero y separó el problema del narcotráfico con el asunto de la coca y acabó con el narcotráfico muy bien pues llegamos al final doctor Jaime Tamayo del Vasco la viernes de la otra versión doctor como siempre muchas gracias muchas gracias Toño un gusto estar aquí de nuevo contigo gracias doctor y muchas gracias a usted que pase muy buenas tardes y que tenga un excelente fin de semana la báscula el peso de las ideas